Vamos a probar qué tal sabe Hoy vamos a hacer chocolates en plátano Digo, plátanos en chocolate Chocolate tan grueso Conseguimos unos palitos, pero yo conseguí estas cucharas, así que Aquí tenemos nuestro plátano Y lo partimos de la mitad Miren la enorme fuerza que yo tengo ¿Van visto? Y lo primero que hacemos es poner el palito Ahora sí, pelamos Así te tiene que quedar Ahora nos toca la frutilla Sacamos su cabecita, Alfredo Metemos el palito Sacamos a su primo Pero tú eres más blanca nieve ¿Te gusta más la manzana con chocolate? Pues también tenemos ¿Pero estás cansada de que sea más manzana que chocolate? Pues te tengo la solución Primero vamos a partir nuestra manzana Nos la vamos a partir de la mitad Ahí ves claramente su corazón Ahí no estás tú, no mentira Engajos gruesitos ¿Y su corazón? Nos lo comemos Ponemos el huequito Ponemos el palito Vamos a necesitar dos ollas Yo sé que tú también tienes dos ollas en casa Nuestro chocolate lo vamos a hacer a baño María María Yo antes me preguntaba ¿Cómo se baña la María? Y a mi hermana le preguntaba ¿Cómo se llama María? ¿Cómo te bañas? ¿Cómo es el baño María? Esto está muy difícil Y después de casi dos horas Aquí está nuestro chocolate Después de muchas cortadas No mentira, poquitas nomás Vamos a cambiar de olla a las ollas nuevas Y aquí va a hacer nuestro baño de María Y aquí está nuestra agua y al fuego Tiene que hervir la tina de María para que no le haga frío y se bañe calientita Así Ahí ponemos aceitito Miren, no se ve tanto Pero ponemos aceitito Miren, ya se va derritiendo Y al primero que bañamos es a la manzana Esto se lo debo A los tutoriales de YouTube que he visto No mentira Yo ya no bailo para ti Yo solo ahora bailo para mí Este platano es para mí Miren nomás cómo nos salió La chocolate dice la gorda Tu tía gorda Yo soy la tía gorda ¿Me quieres o no me quieres? Está loco Mucho Mucho, ¿me quieres? Aquí está nuestra frutilla Y miren, el chocolate sigue Ya no está en fuego Pero sigue intacto Chocolate Aquí está nuestro chocotodo Miren Vamos a empezar con el chocobanano Vamos a probar ¿Qué tal sabe? Riquito está Ahora sí, probamos la manzana Panza llena Corazón contento Y lo dejamos para el resto de la familia Aquí ya viene uno ¿Qué hace tanto? A tres pesos Así venden No sé, aquí no hay familia Primero es en los negocios Ahora las advertidas facturas Quiero estar ahí de frutilla, de manzana y de banano Esta cinco Pagando aquí, pagando No mentira, toma Mira el chocobanano Bueno Mira